Hola niños y niñas, el día de hoy nos vamos con nuestro segundo día de lección buque. Y aquí sí vamos a trabajar nuestra letra en estudio. Así que atentos porque primero quiero que quede muy claro su sonido y con qué vocales la vamos a leer. Miren aquí, esta es la letra Q, ya. Con la U va a sonar Q, pero la vamos a trabajar solo con dos vocales, con la E y con la I. Por lo tanto, la Q con la E sonará Q y la Q con la I sonará QI. Entonces, ahora que ya tenemos claro el sonido de nuestra letra en estudio y que solo la vamos a trabajar con la vocal E y la vocal I, vamos a continuar con el modelaje de nuestra lectura. Así que atentos a la primera palabra que voy a mencionar de la primera columna. Y siempre la organizo en mi mente y luego la verbalizo de un solo voz. Veamos. Voy a elegir una palabra de la primera columna y la voy a organizar primero en mi mente. Quila. Voy con una segunda palabra de la segunda columna. La leo en mi mente. Barquillo. Voy por la tercera palabra de la última columna y en una tilde voy a cargar mi voz. Quirófano. Quirófano. Cuando haya leído todas las palabras que se encuentran en la parte superior, es el momento de avanzar con las oraciones. Recuerda siempre leer la oración completa en tu mente y luego verbalizarla. Veamos. Iquique es una ciudad que queda al norte de nuestro país. ¿Qué ciudad queda al norte de nuestro país? Iquique. Entonces, organicé la lectura en mi mente, la leí de un solo golpe, realicé la pregunta y fue respondida de acuerdo a lo que yo leí y comprendí. Bien. Entonces, ahora vamos a ver algunas palabras para que puedas conocer su respectivo significado. Atentos. La primera palabra para conocer su significado es maqui, que es un fruto. Tenemos quila, que es una planta. Tenemos la palabra raqueta, que es un instrumento que se utiliza para lanzar la pelota en el tenis. Tenemos la palabra quirófano, y es una sala para realizar operaciones. Tenemos equitación, que es un deporte de montar a caballos. Tenemos arquitecto, ya es un profesional que diseña construcción. Tenemos espimal, que es un nombre común para los distintos pueblos indígenas. Y también tenemos la palabra maniquí en la segunda oración, que es una figura con forma humana, ¿cierto? Que sirve para exhibir ropa. Así que, ahora que ya quedaron claras algunas palabras con su respectivo significado, es el momento en que puedas realizar tu lectura. Bien. Recuerda siempre organizarla en tu mente. Y eso te va a permitir que al momento de tú tener que verbalizarlo en voz alta, sea de manera fluida, de un solo golpe. Es decir, que no haya ninguna pausa. ¿Sí? Así que, vamos que tú puedes. Mucho ánimo, que salga muy bien esta lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!